No hay mayor declaración de amor Que un Dios de cielo y tierra se te brinde Y viva dentro de ti No hay caricia más sincera y más real Silencio más sutil y enamorado Promesa Muy queridos hermanos, bienvenidos a nuestra lectura y meditación del Evangelio en esta Semana Santa Hoy meditamos Juan 13, del 1 al 15 Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre Habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo Estaban cenando Ya el diablo había suscitado en el corazón de Judas, hijo de Simón Iscariote La intención de entregarlo Y Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todo en sus manos Que venía de Dios y a Dios volvía Se levanta de la cena Se quita el manto Y tomando una toalla, se la ciñe Luego echa agua en una jofaina y se pone a lavarles los pies a los discípulos, secándoselos con la toalla que se había ceñido Llegó a Simón Pedro y éste le dice Señor, ¿lavarme los pies tú a mí? Jesús le replicó Lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás más tarde Pedro le dice No me lavarás los pies jamás Jesús le contestó Si no te lavo, no tienes parte conmigo Simón Pedro le dice Señor, no sólo los pies, sino también las manos y la cabeza Jesús le dice Uno que se ha bañado, no necesita lavarse más que los pies Porque todo él está limpio También ustedes están limpios, aunque no todos Porque sabía quién lo iba a entregar Por eso dijo, no todos están limpios Cuando acabó de lavarles los pies Tomó el manto, se lo puso otra vez y les dijo ¿Comprenden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman el Maestro y el Señor Y dicen bien porque lo soy Pues si yo, el Maestro y el Señor, les he lavado los pies También ustedes deben lavarse los pies unos a otros Les he dado ejemplo para que lo que yo he hecho con ustedes Ustedes también lo hagan Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Hoy damos inicio al triduo pascual Jueves, viernes y sábado santo La Pascua del Señor Todo un derroche de amor y gracia Abre tu corazón Y déjate alcanzar por el amor eterno y fiel De Dios Padre Manifestado en la persona de Jesús Pues tanto amó Dios al mundo Que entregó a su Hijo único Para que todo el que crea en Él Tenga vida eterna Asómbrate al descubrir que eres el destinatario de cada palabra y gesto En esta, la última cena de Jesús con los suyos Vive este acontecimiento no como un simple espectador Sino como un discípulo creyente que escucha la palabra y la hace suya Uniéndose al corazón de su Maestro La mesa está puesta Y tú estás ahí en el cenáculo Fija tu mirada en Jesús que te dice Se acerca la Pascua Ha llegado la hora de pasar de este mundo al Padre Mi misión está a punto de llegar a su final Y ustedes, mis discípulos Han sido el motivo y la razón de mi existencia Los he amado hasta el extremo El Padre ha puesto todo en mis manos De Él vine y a Él regreso Pero una profunda tristeza inunda mi corazón Pues sé que uno de ustedes pronto me entregará Sé que el mundo busca apartarte de mí Y no es fácil andar contracorriente Cada día se libra una batalla feroz Entre la carne y el espíritu Y lo que debía ser un paraíso Es hoy un infierno Sé también que has estado de mi lado Te has esforzado por mantener viva la llama de la fe En medio de tu ambiente Conozco tus obras Pero has olvidado tu amor primero Tu capacidad de servir y amar Como yo te he amado a ti Quiero que en este Jueves Santo Recobres tu vocación al amor Que desde el punto en el que te encuentres Hagas de la santidad tu proyecto de vida ¿De qué te sirve ganar el mundo entero Si arruinas tu vida? ¿Por qué alimentarte de amores contaminados Cuando puedes tener conmigo un banquete de gracia? No estás hecho para metas caducas Sino para la eternidad Los gestos hablan más que mil palabras José salió al encuentro de sus hermanos Los que le habían vendido El pastor dejó su redil para buscar a la oveja perdida El padre salió de casa para abrazar al hijo rebelde Yo, el Señor, me abajé Y como un esclavo Lavé los pies de mis discípulos Es lo que hago hoy contigo Porque quiero que despiertes Y empieces a vivir Has recorrido toda una vida Entre aciertos y fracasos Has caminado senderos difíciles Que dejaron tus pies cansados y heridos Seguiste también rutas equivocadas Que te llevaron al pecado Pero ahora estás aquí Frente a mí Déjame lavarte Muéstrame tus pies Tu realidad tal cual es Si no te lavo No sabrás lo que es la misericordia No podrás amarte a ti mismo Y mucho menos a tus hermanos Lavar los pies es cercanía Empatía, empatía, solidaridad, diálogo, humildad Significa que no debes juzgar ni guardar rencor Que siempre habrá alguien tan pecador como tú Que necesita de tu paciencia y comprensión Lavar los pies es recordarle al otro Que no estás solo Porque Dios a través de ti Le sostiene y acompaña Comprendes lo que hago contigo Si yo, el Maestro y Señor Te he lavado los pies También tú debes lavar los pies de tus hermanos Te doy ejemplo Para que seas compasivo y misericordioso ¿Cómo reaccionas ante el pecado de los demás? ¿Crees en el otro como yo he creído en ti? Si no es así Deja que te dé un nuevo corazón Entrégate conmigo Como una ofrenda viva Santa y agradable al Padre Esta es nuestra Pascua Mi alma se ilumina Mi corazón se llena de tu gloria Y somos uno Un solo amor Tu cuerpo Tu sangre Son manantial de paz y vida eterna Yo soy tu templo Y tú eres mi Dios Mi Dios Mi Dios